continuamos con todo lo que siempre quiso saber sobre probióticos en 30 minutos le damos la bienvenida a Eitel Pelser-Meschini hola qué tal buenos días a todos mi nombre es Eitel yo soy parte de la empresa Biotech y en estos 30 minutos vamos a tratar de dar algo de luz y claridad sobre lo que siempre quisimos saber de probióticos arrancamos con el concepto de qué es un probiótico la palabra probiótico viene del griego si compró que es promover y biótico que es vida si entonces el probiótico son bacterias o microorganismos vivos si que tienen como objetivo traer beneficios para la salud son bacterias benéficas que tienen una sinergia con el organismo desde el punto de vista positivo si entonces todo aquello que se llame probiótico tiene un concepto positivo en cuanto a la fisiología del que lo consume si pero primero tenemos que entender qué es las bacterias o qué hacen las bacterias en el tracto digestivo en qué universo se están manejando si tenemos que tener presente que en el tracto digestivo de organismos superiores hay aproximadamente uno por diez a la doce células si que son bacterias de más de mil especies distintas que conforman más de cinco mil cepas si todo eso es lo que se llama microbiota o el microbioma intestinal si desde el punto de vista conceptual las bacterias probióticas desde ya hace unos cuantos años están dentro de las que se consideran gras si las bacterias gras que son bacterias generalmente reconocidas como seguras es una categoría que acuñó la FDA para aquellas bacterias que son posible comerlas o ingerirlas si se quiere de forma directa sin ningún tipo de negatividad hacia el organismo si en octubre si del dos mil trece se conformó una asociación este internacional de científicos la ISAP con todos estos profesionales que ustedes pueden 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 ver acá con el objetivo de definir criterios de a que uno hoy en día le llama producto probiótico cuando uno declara que tiene propiedades saludables si porque no todas las bacterias son probióticas si tienen que cumplir una serie de requisitos que los vamos a hablar un poco más adelante pero en esta en esta comisión se han puesto una serie de lineamientos que digamos las empresas deben cumplir o las empresas hablando desde el punto de vista de la bacteria que producen o que comercializan cuando uno declara si este taxativamente que tienen propiedades benéficas o saludables para el organismo que las consumen si entonces cuando una empresa declara si como venimos diciendo que comercializa o que tiene un determinado alimento bacterias probióticas en leti en el etiquetado indefectiblemente tiene que decir que sepa probiótica es la que está siendo administrada o está siendo comercializada si al decir que son saludables si tiene que haber evidencia científica convincente y necesaria para que avale esa esa declaración positiva de saludable y obviamente que tiene que estar definido cuántas bacterias son las que consumen o las que están al momento de la fecha de vencimiento con sus dosificaciones pertinentes que tienen que ser dosificaciones con un grado de 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 con un nivel de principio activo sí porque si bien las bacterias la unidad bacteriana se define como probiótica uno tiene que consumir bueno uno o el animal tiene que consumir una cantidad determinada para que uno pueda ver el efecto positivo en el organismo y entonces estos tres puntos que estamos mencionando acá son los que se deben tener al momento de declarar que una bacteria es probiótica y por ende saludable sí desde el punto de vista ya tal vez siendo un poco más más técnico más puntilloso como les venía mencionando hace unos seis leyes atrás no toda bacteria es probiótica sí para que una bacteria sea probiótica tiene que cumplir una serie estos que vemos acá una serie de requisitos que le permiten digamos llegar a destino y cumplir con su función sí primero y principal las bacterias no tienen que tener ningún historial de de bacterias patógenas y una un probiótico no puede ser de un género y una especie compartido con bacterias patógenas si o sea tiene que tener un historial de no patogénesis tengamos presente que todo lo que es la parte de absorción y la parte de nutrición si bien arranca por la boca y con la masticación pero todo el funcionamiento y todo lo que es el la microbiota y el potencial como venimos diciendo ocurre en el intestino entonces la bacteria tiene que ingresar al organismo y pasar por todo el el tracto digestivo con todo lo que eso implica hasta llegar al intestino donde ocurre su donde realiza su función si entonces tiene que ser resistente a enzimas que degraden proteínas y las proteolíticas pasa por el estómago obviamente tiene que tener tolerancia y sobrevivir obviamente al tracto digestivo y al a los ácidos este que 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 en él se encuentran tienen que estar ser estables en en ácidos y en bilis tienen que no conjugarse con las sales biliares eh tienen que tener la capacidad obviamente de adherirse a las superficies epiteliales que es en rigor donde va a ocurrir eh su actividad si sobrevivir al ecosistema intestinal si esto lo vamos a ver un poquitito más adelante pero tengan presente que en la primera slide yo les mencioné que tenemos más de 5.000 especies de bacterias conviviendo si entonces hay una interacción y una competencia por los nutrientes y por los lugares lo cual el eh digamos no todos salen eh victoriosos bueno el probiótico tiene que hacerlo una de las funciones eh del del de los probióticos es la eh el evitar que los patógenos eh prosperen si hay un montón de mecanismos por los cuales eso ocurre uno de ellos es la eh la la producción de antimicrobianos si son son moléculas que digamos eliminan a la competencia patógena y obviamente digamos no tiene sentido si la bacteria pasa si por todo el tracto digestivo y llega al intestino y no es viable o o o llega muerta si entonces tiene que permanecer si un tiempo considerable en el intestino para poder replicarse y poder hacer eh su trabajo si así como tienen que tener un componente antimicrobiano también debe tener un un mecanismo específico de adhesión física al intestino esto lo vamos a ver un poquito más adelante y obviamente otra de las de las ventajas que tienen los los probióticos es ser bacterias que tienen el metabolismo sumamente acelerado y agresivo lo que le permite que crezcan más rápido con una eh tasa de crecimiento acelerada en relación a la competencia entonces digamos ya por 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 velocidad de crecimiento frente a una unidad eh yo voy a tener más bacterias benéficas que no benéficas o patógenas entonces indefectiblemente yo voy a estar colonizando a el intestino con la bacteria que yo quiero que es la probiótica tienen que ser capaces de estimular el sistema inmune si porque una de las ventajas que tiene la la ingesta de de estos probióticos es que uno inmunológicamente está mucho más eh predispuesto a hacerle frente a distintas embates del del ambiente si sobre todo en en la industria porcina o en la industria víscola también en donde los animales están bajo un estrés ambiental eh significativo entonces que inmunológicamente los animales estén eh bien 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 parados digamos eso es una ventaja y bueno y esto este último punto también es un poco relacionado con la anterior en el que eh el probiótico digamos tiene una 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 serie de mecanismos los cuales son eh positivos o ventajosos en relación a la competencia o en este en este caso la competencia serían los los patógenos verdad entonces como se menciona acá todos estos ítems tienen que estar este cumplidos exitosamente rotulados eh declarados eh declarados y y publicados si es que uno si vende o comercializa un probiótico en el cual declara que tiene un efecto positivo en la ingesta un efecto positivo en el animal debido a su ingesta sí entonces digamos qué es lo que ocurre sí o qué es lo que hace un probiótico para sí terminar a arrancar con un animal este flaco y terminar un un animal vigoroso vigoroso que es lo que estamos buscando sí entonces primero y principal el probiótico tiene un carácter de profilaxis sí el probiótico no es un curativo entonces yo tengo que tratar yo tengo que administrar durante una determinada cantidad de tiempo y por un tiempo eh para empezar a ver ese carácter profiláctico y después sostenerlo sí porque como todos sabemos hay que prevenir es un es un preventivo que previene un poco lo venimos lo que venimos hablando la reproducción de la flora patógena sí que en definitiva es eh la que a mí hace que que mis animales se me enfermen y no tenga un eh desempeño óptimo del animal ni de mi granja como pueden ser digamos todo lo que son las bacterias los virus las toxinas previene este infecciones y también esa prevención de la reproducción de la micro micro microflora patógena es debido a que digamos hay un una serie de sistemas fisiológicos que generan un una especie de de cobertura en el lumen intestinal que evita que la micro microflora este prospere patógena estamos hablando sí tiene efectos antagónicos en los organismos daninos esto es un poco relacionado con los ítems que tiene que cumplir el probiótico para para que sea considerado como tal sí eh ventaja competitiva desde el punto de vista de 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 la absorción de nutrientes más rápido la liberación de bacteriocinas o o moléculas que son tóxicas para el patógeno la parte este digamos el 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 en cuanto a la cantidad física que que el probiótico tiene que tener en relación a los a los este patógenos este patógenos la inmunomodulación como lo mencioné recientemente esto también relacionado con el incremento de la exacerbación de inmunoglobulinas células B células T y la respuesta inflamatoria hay hoy en día una una vasta cantidad de de información en la que se ve que hay una mejora en el sistema inmune del sistema inmune del animal debido a que hay vacunas que funcionan mejor cuando un animal está siendo tratado durante toda su vida desde los momentos más tempranos este con probióticos y esta esta exacerbación del sistema inmune hace que bueno todo funcione mejor si la 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 digestión la movilidad intestinal la digestión de carbohidratos y proteínas lo que hacen también mucho los probióticos es una especie de predigestión si moléculas complejas que el organismo del animal no puede asimilar el probiótico debido a esa cantidad de 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 moléculas que liberan al microorganismo y propias de su metabolismo libera moléculas más simples que si son este de fácil absorción para el para el organismo lo cual uno después termina viendo que es este beneficioso para 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 lo que es la nutrición del del animal sí y también está relacionado con la regulación de minerales y gas sí entonces hoy en día se está hablando mucho del concepto de lo que es la sanidad intestinal sí pero bueno uno tiene que entender sí que el que el ecosistema este microbiano es el principal actor es el principal actor sí para que el animal se nutra correctamente sí el desempeño nutricional que tiene que tener un animal está en su gran mayoría respondido por el ecosistema microbiano y este es y la composición de este sistema microbiano como es un sistema vivo sí y se puede ir modulando dependiendo de la nutrición dependiendo de muchos factores externos también lo que uno tiene que preponderar y y pregonar es que el animal siempre tenga un balance óptimo de ese ecosistema microbiano que es lo que le va a dar salud y lo que le va a dar que le va a permitir que maximice su desempeño sí entonces si no entendemos esto digamos poco vamos a poder hacer al momento de sacar los antibióticos como promotores de crecimiento en la industria porcina sí entonces así como queremos eliminar el uso de promotores químicos o de compuestos químicos para para la industria porcina tenemos que entender digamos que la herramienta que que me va a llenar esos huecos que puede llegar a dejar el antibiótico es sin lugar a duda la microbiota intestinal y su balance correcto sí entonces desde el punto de vista de los antibióticos y su administración rutinaria sistemática no frente a un sistema digamos enfermo sino como promotor de crecimiento tiene una desventaja y uno entra en un circuito este vicioso en el cual el el la misma exposición con el antibiótico hace que mi animal decaiga entonces como yo lo veo mal empieza a tener diarreas se empieza a enfermar cada vez más dándole antibióticos yo le tengo que seguir dando más u otro antibiótico entonces termino en un circuito este en 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 un círculo vicioso en el que digamos termina este con con una cantidad de administración de antibiótico es muy grande si frente a una microbiota normal en la que el el digamos por por ya el balance existente minimizo la presencia de patógenos si lo mismo pasa cuando yo expongo a la con probióticos a mi animal lo cual yo este favorezco esa esa microbiota súper heterogénea que veníamos hablando y que modula correctamente el el intestino si entonces de esa forma yo minimizo nuevamente también la presencia de patógenos frente a un animal en el cual no está suplementado y tiene una dieta simple si entonces cómo veo yo ese bienestar intestinal si ese 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 nombre que hoy en día está muy este muy en boca de todos así como se observa acá el el actor principal es el intestino si entonces si yo tengo un intestino entero un intestino con buenas crestas buenos valles digamos yo estoy viendo la foto de esa salud intestinal si frente a un alimento regular en el que bueno hay infiltraciones ahí digamos no no está óptimo como para que el animal maximice su su desempeño si entonces digamos todo muy lindo hasta ahora pero la idea es bueno qué es lo que se ve una vez que yo administro ante probióticos a los animales y nosotros tenemos un par de experiencias que les voy a mostrar ahora que son granjas normales son granjas tecnificadas con con buena con buen manejo de personal y y buen manejo manejo sanitario en este caso hemos analizado más de dos mil animales y lo que vimos es eh en una en una primer prueba si en lo que es starter fase tres y fase cuatro con con en este caso doscientos sesenta y cinco animales vimos que la barra azul es lo administrado con probiótico la barra naranja es eh el alimento tradicional suplementado con amoxicilina vemos que en el peso a la salida de recrea tenemos casi un cinco por ciento más de peso hemos tenido un incremento de un nueve por ciento en la ganancia media diaria y hemos disminuido eh hemos mejorado mejor dicho la 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 conversión un doce por ciento posterior a este ensayo arrancamos uno nuevo en la misma granja mismos este mismas instalaciones vimos que aumentamos en este caso un diez casi un diez por ciento del peso a la salida una ganancia de un quince por ciento y una mejora de un cinco por ciento en la conversión entonces fíjense que la conversión anterior a su vez fue mejorada un tercer ensayo tuvimos casi un nueve por ciento de mejora en el en el peso a la salida de recrea acá ya rompimos la barrera de los treinta kilos una mejora en el del catorce por ciento en la ganancia media diaria y una mejora de un treinta por ciento en la conversión un cuarto ensayo uno tras del otro fueron fueron estos terminamos con un ocho por ciento arriba acá ya rompimos la barrera de los treinta y un kilos y crianza tras crianza iban mejorando los animales en el peso a la salida de recrea una ganancia media incrementada en un doce por ciento y una mejora de un doce por ciento en la conversión si uno en un hecho importante es la mortandad si acá nosotros podemos ver que las barras azules es la mortandad de aquellos animales que fueron administrados con probiótico mientras que las barras rojas no si acá podemos ver la baja significativa que hubo si en lo que son la mortandad y lo que uno puede ver acá también es lo que hoy en día se está hablando mucho que es de la inmunidad o protección de rebaño si ustedes fíjense que empieza a bajar aquellos animales a los cuales no son administrados con probiótico esto porque y porque yo estoy eliminando el cincuenta por ciento de los vectores que son los animales de enfermedad si entonces toda la granja se va saneando a medida que yo rutinariamente voy administrando probióticos si y acá obviamente podemos ver que efectivamente la dispersión también en cuanto a la mortandad con los probióticos versus el antibiótico si es mucho mejor más compacta y menor si entonces globalmente si después de todos estos cuatro crianzas seguidas hemos logrado un incremento global de un trece por ciento en la ganancia media diaria una disminución del cincuenta y tres por ciento de la mortandad si desaparece desaparecieron las mortandades debido a infecciones si se se estableció una barrera sanitaria profiláctica las muertes de vidas acaso por muertes naturales que estadísticamente existen en los animales una mejora del catorce por ciento en la conversión si esto debido al incremento en el desempeño de la absorción del nutriente y la optimización del metabolismo como le mencionamos en la foto del intestino si eso es el accionar este y debido a esta mejora en la en la conversión y un aumento global del casi un ocho por ciento en animales que terminaron siendo cien por ciento libres de antibióticos como promotores de crecimiento si todo muy lindo pero cómo termina esto si termina con animales a faena el mismo periodo de crianza que animales con amoxicilina pero con diez días menos y cuatro kilos más esto que es más carne al final más animales al final con menos días en las últimas fases donde el animal más consuma y más se gasta y más chance tengo de que yo sé de que el animal se muera entonces acá no solamente estoy ahorrando días alimento perdón sino que estoy ahorrando días en los que el animal se me puede morir si entonces esto es ganancia por donde se mire esto es una especie una una un corte transversal si acá nosotros también podemos ver que tengo cuatro kilos más pero no son cuatro kilos de grasa porque acá podemos ver la grasa dorsal que es mínima respecto al utilizado con antibióticos entonces esos cuatro kilos fueron depósitos de músculo y acá les menciono ya una una granja más este en el cual hemos analizado más de cinco mil animales si y este fue de principio a fin si en toda la etapa de recría hasta faena y acá podemos ver que casi tenemos un 150 gramos más de ganancia media al en la instancia de recría indefectible esto esto fue ya a partir de la primera o segunda crianza ya rompimos la barrera de los 30 kilos estamos en 32 este es el histórico de la granja y en relación al no tratado pasado los 32 kilos y en la terminación estamos casi en un kilo versus 965 gramos y entonces esto es mucho esto es mucho y bajamos un 2% la mortandad en animales en los cuales fueron administrados con con probióticos versus los que no fueron administrados con probióticos y se administraban con los antibióticos de de rutina nuevamente también en esta granja vimos que tenían una este un un histórico y y digamos del grupo control de 170 días que llegaron a peso 110 111 kilos más o menos nosotros los tratados con probióticos lo hicieron en 162 días o sea acá ya tengo siete días en los que evité que que en siete días el animal se me pueda morir siete días de alimento y como se puede ver acá una homogenización del lote si esto también es muy práctico y es muy útil al momento uno de mandar mandar a faena si porque no es lo mismo tener como se ve acá una dispersión casi de 30 kilos versus una dispersión de 12 kilos si en más de 5000 animales entonces la compactación también es un del lote es una ventaja este operativa en en la granja si entonces cuál es la ventaja del uso de probióticos en la porcicultura hoy en día como hemos visto una tasa de crecimiento superadora sin el uso de antibióticos como promotores de crecimiento si son animales y hoy en día son granjas 100% libres de antibióticos entonces eso también que frente a algún brote si yo tengo toda una batería de antibióticos que me permiten usarlo de forma racional entonces puedo separar al animal tratarlo y volverlo si no no es que ya lo estoy bañando a toda mi 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 lote con con antibióticos y ya no tengo herramientas para para tratar si como se menciona no hubo este ningún este costo ni en el retiro del antibiótico en cuanto al desempeño del animal se mejoraron las tasas de conversión se homogeneizaron los lotes se bajó la mortandad se acortaron los días de de crianza obviamente todo esto todo esto está relacionado con mejoras en los costos de producción porque yo abarato tener más animales al final acortar los tiempos de crianza que le tenga que dar menos alimento para convertir lo mismo eso es un ahorro económico y no hay efectos adversos en la administración de probióticos si por lo tanto no hay excusas hoy en día para no usar los probióticos si y tenemos que tener presente que si yo tengo un animal con bienestar intestinal un animal saludable debido a la administración de probióticos como hemos visto indefectiblemente yo estoy dándole una sanidad y una barrera sanitaria integral a mi granja gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.